Ceres de Cuidado es una estrategia que a través del impulso y seguimiento de las 13 prácticas clave, estimula en las familias y comunidades una serie de comportamientos de cuidado integral a niñas y niños en primera infancia, mujeres embarazadas y madres lactantes. Ceres de Cuidado en esta oportunidad visitó a 375 familias con el fin de hacer entrega de una lámina donde se encuentran plasmadas las 13 prácticas claves diseñadas con materiales autóctonos de la cultura Wayú. El propósito que tuvo el equipo con estas visitas domiciliarias fue el hecho de poder mostrar el inicio, el avance y los resultados conseguidos hasta la finalización del segundo año de este proyecto en la tercera y cuarta medición en cada familia. La coordinadora en compañía del equipo hizo entrega de este tablero a una de las familias pertenecientes al programa, mostrando en qué situación se encontraban cuando todo inició en el mes de junio y cómo avanzaron hasta la fecha actual del año 2016. Ceres de Cuidado quiere motivar a todas las familias a cumplir con todos los cuidados adecuados para lograr una mejor calidad de vida en el hogar y crecer sanos y fuertes cuidando todo el tiempo del bienestar de su familia. Los indígenas Wayú agradecen a Ceres de Cuidado y a UNICEF por brindarles este espacio donde pudieron conocer la importancia de crecer en un ambiente limpio y sano. Gracias a Ceres de Cuidado, yo atendí que yo no necesito a mi casa que tenga lujo, yo quiero que mi casa esté limpiecito, yo quiero que mi hijo salga sano, mi familia que quede bien limpiecito, a mi casa, mi bebé, mi familia. Gracias Ceres de Cuidado, gracias UNICEF.